A follar, coño Fíjate que yo En el taller podía escuchar el mar Es verdad Este es un genio Tú sabes lo de las caracolas Pues cogió este Había unos tubos Con una base pegada En plan soldado Y si te lo ponías en la oreja se escuchaba lo de las caracolas ¿Por qué? Eso se escucha cuando hay algo cerrado Que cerrado, que hueco, pero cerrado Y eso es porque Le entra el aire del ambiente Yo me he puesto siempre Una Una polla de esas en la oreja Y nunca he escuchado nada Te metes por todos lados Pues tú, estás más sordo que No me escuchabas el mar Las sirenitas ahí Cantando Escuchaba como Yo nunca he escuchado nada Pues sí, este tío es un punto genio ¿Hasta qué? Estaba en el taller escuchando el mar Estábamos en herramientas Y de repente un día viene y dice Tal, que he descubierto Oye, porque La primera palabra que solté en todo el día Era eso Tal, se escucha el mar Este cabrón no hablaba En el... Parecía que era mudo Y un día viene y dice Tal, que he escuchado el mar con este Te escucha el mar Y me lo pone Y luego cuando te ponían los dos Era una paranoia Porque se cancelaba todo el ruido alrededor Y solo se escuchaba eso Y era... Estaba guapísimo Era como drogarte Pero como no me he drogado No sé lo que se sabe Audiomente Era como... Una alucinación Era todo... Pero tú veías algo Yo veía un taller lleno de maromos Y cuatro coches hechos a una mierda Estaban bien la verdad Estaban bien la verdad